Y esta se va hasta el cielo Parte de su amigo Chuli Zárraga y su banda Tierra Sinaloense Que buena pieza ya Y este es solito como se oye Que chulado Que bárbaro muchachos Es la tierra Sinaloense Y este es solito como se oye Parejito, parejito Y eso amigo Chuli Zárraga Su banda Tierra Sinaloense mi amigo Acomódate ¡Oh, qué bonito se oye esa banda! ¡Oh, qué bonito se oye esa banda! ¡Oh, qué bonito se oye esa banda! Parejito, parejito ¡Oh, qué bonito se oye esa banda! ¡Oh, qué bonito se oye esa banda! ¡Oh, qué bonito se oye esa banda!